Yo soy Batman y estoy revisando, aquí a bloqueada. ¿Qué onda tu hermano? A ver qué onda estoy viendo aquí arriba. No, soy Cyborg, estoy viendo a Batman, ahora Batman Jr. Ay, estoy viendo a mi amiga. ¿Qué haces? Aquí escondo a Israel, aquí soy a Leo. Escóndeme su batimón y se compró Batman. ¿Te acuerdas? Sí, estaba bien chido. ¿Te acuerdas cuando Batman estaba con la mujer maravillosa y te estaban practicando y ella? Sí, que llegó. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, aquí es mi batimón y llegó super mal. ¿Te acuerdas? Oye, ¿qué está pasando allá? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corran, corran! ¡Vámonos! ¡Buenotos! ¡No, corran! ¡No, corran! No, corran! ¡No, corran! ¡Gracias!